Hola, ¿qué tal mi gente querida? Bendiciones para todos. Hoy vamos a preparar un delicioso menestrón ecuatoriano con costilla de res, que estoy segura que les va a gustar mucho. Acompáñenme. Para empezar, en un recipiente vamos a colocar un poco de fréjol. Yo estoy utilizando fréjol canario. Lo vamos a dejar mojar con un poco de agua caliente toda una noche. Una vez que el fréjol ya esté hidratado, lo vamos a poner a cocinar. Este sería uno de los principales ingredientes para esta receta. También vamos a utilizar costilla de res, que son la mejor opción porque el hueso y la grasa intramuscular que llevan potenciarán muchísimo el sabor de este menestrón. Condimentamos las piezas de costilla con pimienta molida y sal. Untamos muy bien los condimentos por todos los lados de la costilla y listo. Ahora, en la olla en la que vamos a preparar el menestrón, ponemos a calentar un poco de aceite y ahí vamos a poner a sellar las piezas de costilla. Las vamos a sellar muy bien por todos sus lados. Con este procedimiento garantizamos un excelente sabor al menestrón. Una vez que las piezas de costilla estén listas, las retiramos y las reservamos para usarlas luego. Ahí mismo, en la misma olla, para aprovechar todo el sabor que nos quedó, vamos a preparar un refrito. Vamos a poner a sofreír una cebolla blanca finamente picada. Y también vamos a poner a sofreír media taza de cebolla larga. Condimentamos con media cucharada de pasta de ajo, un poco de comino, pimienta al gusto, y una cucharada de orégano molido. A fuego bajo, empezamos a sofreír aproximadamente unos 3 minutos. Una vez listo, adicionamos una cucharada de aceite con achiote. Y también agregamos sal. Continuamos sofreiendo unos 4 minutos más. Este refrito sí que huele delicioso. Una vez que la cebolla ya se haya caramelizado y esté transparente, le vamos a agregar 2 tomates licuados. Ojo, los tomates tienen que estar muy maduros. Sofreímos todo muy bien unos minutos más, hasta que el tomate reduzca un poco sus líquidos. Y nos quede una salsa, con una textura y un aroma delicioso. Una vez listo, volvemos a incorporar las piezas de costilla. Y también incorporamos el fréjol cocido. Para cocinar todo esto, le vamos a agregar el líquido en el que se cocinó el fréjol. Para darle ese aroma característico del menestrón, vamos a agregar a la olla un tallo de albahaca. Lo sumergimos. Tapamos y dejamos cocinar hasta que la costilla se nos ponga suave. Una vez listo, revisamos. Y como podemos ver, esto está quedando exquisito. Para continuar con la preparación, vamos a agregar una libra y media de papas cortadas en cubitos grandes. También agregamos 100 gramos de zanahoria cortada en cubitos. Mezclamos todos los ingredientes. Tapamos y vamos a dejar hervir unos 10 minutos más. Una vez transcurrido ese tiempo, revisamos y es el momento para agregarle el último ingrediente. Fideo macarrón. Unos 120 gramos. Una buena mezcladita. Y ahora sí, dejamos hervir unos últimos 10 minutos. Y como podemos ver, este menestrón está listo. Nos quedó exquisito. Con una textura y un aroma que hace que este plato sea visualmente muy apetitoso. Apagamos el fuego y agregamos albahaca picada al gusto. Mezclamos la última vez todo y esto está listo. Como pudieron ver, es una receta muy fácil de preparar y que estamos 100% seguros que les va a encantar a todos tus seres queridos. Espero que te animes y la prepares. Y si te gustó este video, apóyame suscribiéndote a mis redes sociales, dándole like y compartiendo estos videos. Buen provecho y que Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!